Como consecuencia de que este proyecto de ley que habíamos enviado no fue tratado en la legislatura, entonces nos encontramos con esta situación que nos vienen descontando desde hace 5 o 6 días el total de la coparticipación que nos corresponde diariamente hasta completar el primer tramo de 591 millones que es lo que vencía durante este mes y que estaban incluidos, esos 591, dentro de los 2.977 millones que habíamos pedido autorización para renegociar a largo plazo. Así que es una situación muy difícil que nos pone en una situación de caja muy escasa y que está haciendo peregrar tanto el pago de los salarios como por otro lado los gastos de funcionamiento y las transferencias a otros poderes, por supuesto. Lo que necesitamos es prolongar en el tiempo su pago. Entonces habíamos conseguido que el fondo fiduciario que maneja el Ministerio del Interior nos otorgara un plazo de 48 meses para pagar esa deuda que ronda los 3.000 millones de pesos y para lo cual necesitábamos esa ley que fue la que solicitamos a través del proyecto que enviamos oportunamente y que no fue tratado en la legislatura. Antes que defender los fondos de la provincia del Chubut se prefirió darle vía expedita a la Nación para que descuente directamente de nuestra coparticipación los fondos que necesitan para cobrar su deuda en lugar de decir, bueno, si tenemos la posibilidad de refinanciar refinanciemos esta deuda que seguramente el impacto mensual va a ser menor que este golpe importante que hasta hoy lleva 380 millones y que va a seguir en adelante en los próximos días hasta completar el total. Seguimos en contacto con los diputados, hoy estuvo allí el Ministro Garzoni hablando con alguno de ellos, seguramente mañana continuaremos, en fin. Estamos empeñados en lograr que los diputados entiendan el perjuicio que significa para Chubut esta situación y bueno, tratar de que de alguna manera salga esta ley aprobada.